6 de la mañana, 43 minutos, 6.43, saludamos hasta ahora a Jonathan Buck, director ejecutivo para la Fundación de Libertad de Prensa, FLIP. Señor Buck, gracias por acompañarnos, buenos días. Luis Carlos, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. En las últimas horas hemos visto una serie de mensajes de Gustavo Petro contra nuestra casa matriz Noticias RCN. Son comentarios agresivos que no hacen parte de una situación aislada, sino que hacen parte de una continuidad de comentarios que algunos podrían considerar acoso, comentarios que algunos podrían considerar incitadores a la violencia y que han generado en ustedes, la FLIP, la Fundación para Libertad de Prensa, un comunicado. Un comunicado que dice textual, La violencia que promueve Gustavo Petro contra el canal RCN. Comillas, estas estigmatizaciones no son nuevas, lesionan gravemente la libertad de prensa y por reiterativas, estas se interpretan como una campaña de desprestigio con fines electorales contra este medio. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿La preocupación que nosotros tenemos acá es evidente para ustedes también, señor Boc? Pues Luis Carlos, yo creo que sin lugar a dudas, todo lo que sucedió ayer en los comentarios del candidato Petro, es importante analizarlo desde tres puntos de vista. Primero, como decimos en el comunicado, estos comentarios frente a la línea editorial de RCN no son nuevos y han sido reiterativos en los últimos meses, por ponerlo en el tiempo electoral, pero pues esto también va de tiempo atrás. Y aquí lo que es importante es que un candidato presidencial, una figura pública con el altavoz que tiene Gustavo Petro, no puede hacer estos calificativos frente a un medio de comunicación para designar qué medio es bueno y qué medio es malo, o qué línea editorial es buena o qué es mala. Eso es muy importante y esto lo han dicho los relatores de Libertad de Expresión, las Naciones Unidas, y hace parte también de la ola de represión global que hay contra los medios de comunicación. Los candidatos y las figuras públicas tienen la obligación de mantener un mensaje favorable hacia el trabajo de los periodistas. Entonces, esto termina, pues por supuesto, generando una preocupación mayor al entender que no solamente son los mensajes contra la línea editorial del medio, sino que también en este caso, pues utilizo unos términos que por supuesto pueden terminar generando un ambiente de violencia y de agresividad contra los periodistas, contra el medio, así como lo expresó en su comunicado RCN y en la declaración que dio José Manuel Acevedo como director. Entonces, creo que todo esto, por supuesto, es un mensaje de alerta, pero sobre todo el mensaje de alerta viene por la reacción del candidato Petro al comunicado donde precisamente sigue generando un ambiente de mayor hostilidad en redes sociales y pues sin entender cuál es el punto de fondo en la crítica y en el pronunciamiento que nosotros hacemos. Señor Bock, muy buenos días. Los periodistas tenemos esa preocupación y quiero saber si la comparte la FLIP y es si habrá garantías para ejercer la libertad de prensa, el periodismo, en un eventual gobierno de Gustavo Petro, porque han sido varias las veces en que ustedes han tenido que intervenir, no solamente en el caso del candidato, sino en personas que pertenecen al pacto histórico y que son, digamos, cercanas al candidato y que también utilizan mensajes estigmatizadores y matoneo contra periodistas. ¿Tendremos libertad de prensa en un eventual gobierno de Gustavo Petro? Para nosotros es una preocupación generalizada las agresiones constantes contra el ejercicio periodístico, que funcionarios públicos, entiéndase alcaldes, entiéndase congresistas y funcionarios a todo nivel, no tengan ningún reparo en mandar mensajes lesivos y fuertes que, como digo, constituyen un ambiente de violencia para el ejercicio periodístico. Y creo que es fundamental que se instale también la libertad de expresión dentro del debate y preguntarle a los candidatos cuál es su posición precisamente y cuáles son las garantías que van a brindar para garantizar el trabajo de la prensa. Creo que eso es fundamental y que, digamos, que si de alguna manera generar este debate que se propició a raíz de estas declaraciones, es importante que se instale en las preguntas que se le hacen a los candidatos. Yo creo que los candidatos tienen que tener todos un compromiso irrestricto con las garantías y con que no van a, de ninguna manera, limitar la libertad de expresión, porque sin duda entraríamos a caminar por un camino muy similar al que hay en otros países de la región, como Venezuela, como Nicaragua y como México recientemente. Pero parece que eso es letra muerta en el caso de Gustavo Petro. Señor Bock, porque con buenos días le saludo a William Calderón, porque Petro no solo no corrigió, sino que está retando a la FLIP a que diga si Guitis es periodista o es un activista de extrema derecha. ¿Qué responde puntualmente la FLIP a esa reacción de Gustavo Petro? Pues nosotros, como lo hicimos posterior en otro comunicado, también advertíamos que el mensaje aquí no puede ser, y como estaba diciendo al inicio, que una figura como Gustavo Petro califique el bueno o mal periodismo, ¿no? Y quién es o quién no es periodistas. Por supuesto que nosotros desde la FLIP también hacemos un llamado y lo hemos hecho constantemente para que los medios de comunicación tengan mecanismos internos frente al contenido que se publica, ya que creemos que debe ser la autorregulación el camino para tener el mejor contenido posible en los medios de comunicación. Pero estas apreciaciones no le corresponden a las figuras públicas, no le corresponden a los funcionarios, porque lo que termina generando es precisamente todo lo que está sucediendo, que han sido mensajes estigmatizantes, mensajes agresivos, y todo esto pues termina configurando un momento de autocensura. Creo que además también hay que recordar que a la columna que hace referencia a Gustavo Petro, pues es una columna donde David Kittis está hablando sobre una propuesta electoral de Gustavo Petro. Después, pues por supuesto, el candidato termina publicando una serie de contenidos que él ha publicado en redes y que eso corresponde o bien a las plataformas identificar si va en contravía de sus normas o tiene otros mecanismos también como la solicitud de rectificación, que son los mecanismos que están a la mano de cualquier persona que se sienta afectada frente a los comentarios de alguien. Entonces, pues por supuesto que preocupa la reacción, que preocupa que el debate no se esté dando frente a unos principios y unas líneas rojas que tienen que tener muy claras los los candidatos a la presidencia. Jonathan, buenos días. Los saluda Juan Lozano. A nosotros nos preocupa mucho la vida de nuestros jóvenes periodistas que valientemente salen a las calles a hacer reportería. Es público como cuando hay una marcha por la Caracas agarran a piedra nuestras instalaciones de RCN Radio. Es público lo que hicieron en la época de los disturbios agarrando a piedra y destruyendo lo que encontraban a su paso en el canal RCN. Cómo trataron de meterse, cómo han disparado contra el canal RCN. Nos ha tocado, Jonathan, en ocasiones casi que rogar a familias anónimas que escondan, que le den refugio a periodistas de RCN porque hay una voz de lincharlos, de agredirlos que nace de estas satanizaciones. En las épocas de los paros, nuestros periodistas con orgullo querían vestir su chaqueta que dice RCN y a veces nosotros mismos les decíamos, hombre, no pase por ahí con la chaqueta RCN porque siempre alguien grita un improperio o un insulto o una ofensa o un grito de guerra como esos. ¿Qué más se puede hacer para proteger la vida de nuestros periodistas, para proteger la integridad de nuestros periodistas, para proteger nuestras casas periodísticas en las que se trabaja para poder cumplir con una misión que tiene la prensa en la sociedad? ¿Qué más podemos hacer, Jonathan? Pues, Juan, precisamente ese punto es fundamental. Nosotros lo mencionamos también ayer en el comunicado. Hay que recordar que las manifestaciones del año pasado marcaron un periodo récord de agresiones contra los periodistas y los periodistas. Y que esto, por supuesto, pues ha marcado que el 2021 sea el año más agresivo donde la FLIP registramos más de 600 ataques contra reporteros. Yo creo que ese precisamente tiene que ser el antecedente que invite a reflexionar a los candidatos. Sigo hablando de los candidatos, aunque esto, pues, por supuesto, tiene que ser más amplio y debería hacer una reflexión general para todos quienes están en cargos de poder. Y tiene que ser con ese respeto hacia el trabajo de los periodistas, entender que los mensajes estigmatizantes fácilmente terminan convirtiéndose en agresiones, fácilmente terminan convirtiéndose en un ambiente hostil hacia el ejercicio periodístico y van también, pues, generando desconfianza por parte de las audiencias en los medios de comunicación. Y eso es gravísimo en términos democráticos. Y esto no da lugar a debate tampoco, ¿no? Yo creo que aquí no hay fórmulas o maneras de querer dar lecciones de periodismo desde los cargos de poder. Entonces, pues, precisamente la invitación que nosotros hemos hecho desde la fundación es que se tiene que tener una hoja de ruta precisamente para aliviar las lesiones y los problemas que hay frente al periodismo, que son muchísimos y que no pasan por estar constantemente dando lecciones de cuál es el bueno y el mal periodismo, porque ese es un debate que le pertenece a los medios de comunicación, a la ciudadanía, a la academia, pero no a las figuras políticas, porque esto, por supuesto, hemos visto otros ejemplos de cómo termina muy mal. Yo creo que el compromiso debería ser que en un país con esta larga historia de violencia contra la prensa, donde han asesinado a más de 163 reporteros en los últimos 40 años, pues debería ser un llamado para que precisamente las campañas tengan un mensaje claro de respeto hacia el trabajo de los periodistas, pero también de mirar cuáles son las propuestas y las estrategias que nos servirían para tener también más garantías para el trabajo que hacen los medios de comunicación. señor Bok, a ver, yo le tengo que decir que yo me siento muy nervioso frente a esto y hablo en términos personales, muy preocupado porque pues Gustavo Petro es el candidato que hoy, parados a hoy, tiene mayor opción de convertirse en presidente del país. Una de las lecturas recientes que seguramente usted ya ha hecho y que muchos de nuestros oyentes ya han hecho, porque les gustan los mismos temas que a nosotros, emanan de uno de los libros más vendidos y más citados de los últimos años en ciencia política, se llama How Democracies Die. ¿Ya lo leyó, señor Bok? Sí, sí. ¿Cómo mueren las democracias? Bien. Steven Levinsky y Daniel Ziblatt. Me alegra mucho que lo haya leído y seguramente va a entender lo que le voy a decir. Uno de los capítulos en la mitad hace un análisis o un test de cómo saber si el político de turno o el político que va a ser presidente tiene visos de autocracia. Y uno de los puntos que utiliza en ese test, ¿se acuerda? Es su tolerancia frente a las críticas de los medios de comunicación. ¿Se acuerda? Sí, sí, sí. Bueno, Gustavo Petro puede ser presidente. Las posibilidades de hoy es que sea presidente. Y si usted le hace el test de How Democracies Die, de cómo mueren las democracias, a Gustavo Petro, lo pasa perfectamente y podría ser casi clasificado como un autócrata. Y usted sabe muy bien qué pasa con los autócratas cuando llegan a la presidencia. Un ejemplo claro de esto reciente de autocracia, un poco light, pero autocracia igual. En Ecuador, el señor Correa hizo una ley de medios que cerraron los medios de comunicación en el país, que les puso una mordaza y no los dejaba criticar al gobierno. En Venezuela, un autócrata como Chávez cerró medios de comunicación, lo mismo hace su esbirro, Maduro. Un autócrata, Vladimir Putin, cierra medios de comunicación, envenena y mata periodistas disidentes, quienes no se alinean con su ideología. Y Gustavo Petro en este test da exactamente igual. Obviamente es un test académico, puede dar muchas interpretaciones. Y ustedes ayer dan un comunicado en el cual alertan sobre esa actitud. Toda esta pregunta larga, con un poco de bibliografía para usted, señor Bok, es, ¿no le preocupa a usted que Gustavo sea presidente teniendo en cuenta sus amenazas, sus ataques a los medios de comunicación? Luis Carlos, pues como lo hemos reiterado varias veces, la Flipp, la Fundación, es una organización que defiende el derecho a la libertad de expresión y nos hemos mantenido al margen del debate político en todas las elecciones. Por supuesto, como decía, nuestra preocupación es generalizada frente a cualquier campaña que muestre estos visos de no tolerar la crítica, de no acatar lo que hay frente a jurisprudencia de la Corte Constitucional, de los llamados que hacen las relatorías, pero también de entender este momento de fragilidad de la prensa, no solamente en Colombia, sino también en América Latina, como hemos dicho. Creo que si vemos el ejemplo de México, donde es atroz el número de asesinatos que se cometen contra periodistas y hay un presidente que día a día en sus espacios se dirige a todo el país con una audiencia altísima y su discurso va centrado en estigmatizar, en por debaciar y criticar a periodistas. Eso es precisamente una situación que no se puede, pues no se debería permitir porque, por supuesto, al estar atacando al periodismo se empieza a debilitar la democracia y ese es un mantra que se repite y que muchas veces parece que hay que seguirlos llenando de sentido, pero que tiene todo el significado y toda la importancia posible. Entonces, pues por supuesto nosotros y hemos invitado a todos los candidatos a que en la segunda semana de abril podamos tener espacios para conversar y conocer sobre sus propuestas frente a libertad de expresión, conocer también pues cuáles son los planes que tienen frente a esto y ojalá pues podamos tener también esa conversación con Gustavo Pérez y con la gente, con su equipo de campaña para poder hablar de esto y para poder tener un compromiso por parte del candidato de que en caso de que llegue a ganar la presidencia pues no exista ninguna de estas leyes restrictivas frente al trabajo de los periodistas.